¿Qué es el primer día de cosecha? ¿Qué es el primer día de cosecha? ¿Qué es la excelencia, comunicación, liderazgo, honestidad, ilusión, trabajo en ambas familias? Hemos disfrutado mucho porque no solamente hemos estado con Matías sino también con parte de la familia trabajando en este proyecto y hemos hecho un pequeño guiño a lo que es, ha sido la ventana que Matías ha tenido para comunicarse con todos nosotros que es la televisión. Más o menos ahora lo que nos queda es que lo probéis, que lo disfrutéis y que esa botella vuelva a estar en todas vuestras casas y que volváis a tomar Castillo de Canena, primer día de cosecha, picua y arbequino.